Se retiran. Cinco importantes compañías chinas, entre ellas dos grandes petroleras, anunciaron que dejarán de cotizar en la bolsa de Nueva York. Momentos en que las empresas del gigante asiático están bajo ataque del regulador estadounidense en medio de un clima de tensiones entre Pekín y Washington por el estatus de Taiwán y a consecuencia de la nueva ley de auditorías que el Senado estadounidense aprobó en el 2021. Adiós a Wall Street. Estas poderosas empresas han anunciado por separado que están iniciando los trámites para una retirada voluntaria del Wall Street, compañías de petróleo Sinopec y PetroChina, el peso pesado de los seguros China Life, Insurance y el gigante del aluminio Chalco, así como una filial de Sinopec con sede en Shanghái. ¿El por qué? Te lo contamos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Biden está desesperado. Busca todas las maneras de provocar al gigante asiático. En esta ocasión, las cinco compañías figuraban precisamente en una lista de empresas publicada por el regulador norteamericano, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, SEC, por sus siglas en inglés, amenazadas de ser retiradas de Wall Street en caso de no cumplir con los nuevos requerimientos de auditoría en vigor desde finales del año pasado. Le ponen fin a su cotización en Wall Street a inicio de septiembre. Todas ellas argumentaron su decisión señalando el coste de mantener la cotización en Estados Unidos, así como la cacería a la que se ven sometidos con la excusa de que deben cumplir con las nuevas obligaciones. En el 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que apuntaba específicamente a las empresas chinas, en virtud de la cual la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Cotizadas, una organización sin ánimo de lucro creada por el propio Congreso, debe tener la posibilidad de inspeccionar auditorías de firmas extranjeras cotizadas en Estados Unidos. La Comisión Reguladora de Valores de China comentó a su vez que la decisión de retirarse de Wall Street fue tomada por las cinco empresas en base a sus propios criterios de negocio. La retirada no afectará el continuado uso por parte de las empresas mercados de capitales domésticos y extranjeros para la financiación y el desarrollo de sus actividades. La Comisión de Bolsa y Valores de Nueva York había dicho en diciembre del año pasado que 273 acciones estaban en riesgo de ser retiradas de la lista si no cumplían con las reglas, incluida la autorización de inspecciones de auditoría. La Comisión de Valores de Estados Unidos ha venido exigiendo e investigando a las empresas chinas sometidas a oferta pública en Wall Street, argumentando que no cumplen con los estándares requeridos. El camino a seguir por las compañías de origen chino está sellado para muchas de ellas. Las cinco empresas fueron agregadas a la lista denominada Golden Foreign Companies Outcome Table en mayo, luego de que se les notificó que no cumplían los estándares de auditoría requeridos por la normativa estadounidense. Las cinco compañías ya eran fichadas. Precisamente estaban amenazadas de ser retiradas de Wall Street en caso de no cumplir. Nada es al azar con la potencia del norte. Muchos analistas destacan que esta jugada tiene una oscura intención. En la lista de más de 250 empresas bajo riesgo de quedar fuera de cotización en Estados Unidos está el gigante chino del comercio electrónico Alibaba, quien ha anunciado su solicitud de cotización primaria para sus acciones en la bolsa de Hong Kong, lugar donde desde el 2019 cotiza en el mercado secundario. Una decisión motivada tras las tensas negociaciones con la bolsa de Nueva York, después de que se endurecieron los criterios de información y cotización para las compañías chinas en Estados Unidos. La intención de la compañía con su desembarco en la bolsa senior o senior de Hong Kong es la de aumentar el número de inversores. El presidente y consejero delegado de Alibaba, Daniel Chan, expresó, hemos recibido la aprobación de la Junta para solicitar agregar a Hong Kong como otro lugar de cotización, con la esperanza de fomentar una base de inversores más amplia y diversificada para compartir el crecimiento y el futuro de Alibaba, especialmente en China y otros mercados de Asia. El anuncio fue recibido con ganancias en la bolsa de Hong Kong, donde cerró con una subida de 4,82%. Su paso al mercado primario se espera para finales de año, convirtiéndose así en una de las pocas empresas que coticen de manera dual en la bolsa estadounidense y en la asiática. De esta forma, Alibaba pasará a convertirse en una de las cotizadas con mayor valor dentro del mercado asiático. Desde la compañía han destacado que desde que salieron a cotizar al mercado secundario, han logrado un fuerte crecimiento del volumen de transacciones en la bolsa de Hong Kong. En los primeros meses del año, el volumen de negociación diario de Alibaba rondó los 700 millones de dólares, en contraste con los 3.200 millones de dólares que ha movido en Estados Unidos. Esto refleja que las empresas chinas no van a llorar por la gran manzana. Al contrario, ya buscaron otros mercados. El delegado de Alibaba, Daniel Shan, comentó, Hong Kong y Nueva York son importantes centros financieros mundiales con características compartidas de apertura y diversidad. Hong Kong es también la plataforma de lanzamiento de la estrategia de globalización de Alibaba y confiamos plenamente en la economía y el futuro de China. La tensión diplomática y económica entre ambos países es más que evidente. La decisión del gigante chino sirve como precedente para el resto de empresas asiáticas que cotizan en Wall Street, que están viendo en el movimiento de Alibaba una solución para todas las trabas impuestas por Estados Unidos. Pese al retiro de cotización de estas empresas, ambos países se han sentado a negociar cómo resolver esta pelea de largo tiempo, en la cual otras compañías chinas pueden seguir el camino de las nombradas. Una de ellas es el gigante chino del comercio electrónico Alibaba. Las compañías seguirán cotizando sus acciones en los mercados de Hong Kong y China continental. Sin embargo, la razón primordial que alega Washington a las empresas chinas es tener el acceso completo a los libros de las mismas. Pero precisamente cuando Biden pone sus garras en Taiwán, Beijing prohíbe toda clase de inspección extranjera en materia de contabilidad, órdenes de seguridad nacional y la Comisión Reguladora de Valores de China, CSRC. En un comunicado expresó, esas empresas han cumplido estrictamente con las reglas y los requisitos regulatorios del mercado de capitales de Estados Unidos desde su cotización en los Estados Unidos y eligieron la exclusión de la lista, buscando la mejor opción. Mientras tanto, Sai San, asesor principal de la firma de abogado china Yuan Da, que se especializa en áreas que incluyen los mercados de capital de Estados Unidos y el cumplimiento de sanciones de Estados Unidos, advirtió. China está enviando un mensaje de que su paciencia se está agotando en las conversaciones de auditoría. La cruzada contra las acciones de empresas chinas no es algo exclusivo de la administración Biden. Cuando Donald Trump era presidente, China Telecom, China Móvil y China Unicom fueron eliminadas de su cotización. Esto fue tras una decisión gubernamental de restringir la inversión en empresas de tecnología chinas. Pese a las grandes diferencias entre ambos líderes. Ese fallo no fue modificado por el gobierno de Joe Biden y se mantiene vigente. La Comisión Reguladora de Valores de China comunicó que Wall Street al parecer está preocupado ya que si las cosas entre Estados Unidos y China no mejoran o llegan a un acuerdo, más de 250 empresas enfrentan la exclusión de la bolsa del país estadounidense. Es decir, el efecto que le va a generar es devastador. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. La Comisión Reguladora de Valores de China Voz de la Patria Grande